Hola, yo soy Pavel Arámbula, soy de aquí de Culiacán, Sinaloa, soy imitador y transformista. Llegó el momento en que me di cuenta que tenía esos deseos de ser un cantante, los deseos de ser famoso de alguna manera, pero nunca imaginé que fuera transformándome en un personaje femenino y mucho menos cantando, haciendo una imitación de esos personajes. Poco pasar algunos años para yo darme cuenta que podía transformarme en esos personajes que yo empecé a imitar, como por ejemplo María Félix, Laura León, Gloria Trevi. Y bueno, creo que poco a poco fui descubriendo el arte de la transformación en cuanto al maquillaje, en cuanto a cómo caminar en unos tacones para poder imitar también la manera de caminar o de actuar de esas artistas. Pero creo que si me voy un poquito para atrás, creo que ahí empezó todo. Estoy muy consciente de que hay mucho talento, no solamente en Sinaloa, en todo el mundo. Y siempre he dicho que si llega una oportunidad, tómala. Existen personas que me han nombrado como Pavel Arámbula, el mejor imitador de voces femeninas o el mejor imitador del mundo. Yo creo que no soy el mejor, porque conozco mucho, mucho, mucho talento que se dedica a esto. Pero sí trato de serlo todos los días, que uno se esfuerza en mejorar. Creo que mi trabajo es más que un show travesti. Creo que es un espectáculo en donde entrego yo la vida, entrego el alma en cada presentación, así sea chiquita, así sea grande. Lo doy todo. Creo que es un trabajo digno y no me avergüenza en lo absoluto, porque he logrado muchísimas cosas a nivel personal y a nivel artístico. Pero creo que sí ha de ver una que otra persona que no le guste mi trabajo o que vea mal que un hombre se vista de mujer. He tenido la oportunidad de conocer a algunos personajes que imito de esas grandes estrellas como Amanda Miguel, Laura León, Gloria Trevi, Lucia Méndez. Y bueno, cuando me acerco a la gran señora Laura León, me da un abrazo y me da un beso y me dice, ¡imítame por donde quieras, tesoro! Entonces imagínate, eso fue fascinante. Y más aún, sorprenderme que me llamaran de otros países y tener la oportunidad de salir y recibir el cariño de esas personas. Creo que eso es algo que se queda en el alma. Este programa eran chilenos y eran extranjeros. Estaba Brasil, estaba Japón, Estados Unidos, Francia, México. Hice muchas amistades que creo que hasta el día de hoy han sido favorables en mi vida porque les he aprendido muchísimo. Y bueno, el público, ni pa' qué te cuento. Muy padre, creo que en Chile quieren mucho a los mexicanos. Las personas que me inspiraron a dedicarme a esto fue Omar Alonso, está Samia, una Angélica Vale, Gilberto Glees, Julio Zavala. Son personas que siento yo que me han aportado muchísimo en esto, en mi trabajo. Quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente que me ha apoyado desde que inicié y hasta ahora, porque esas cosas, como te digo, esas cosas no se olvidan, esas cosas se llevan en el corazón, en el alma y estaré agradecido toda la vida. Muchas, muchas gracias. A quien le importa de Thalía recibimos a... ¡Padel Arácula! ¡Gracias! ¡Gracias!